Hola a todos y bienvenidos otra vez al canal de Vida Salvaje Hoy tenemos un vídeo en el que vamos a aprender a hacer tres tipos de hornillos para cocinar en el monte, en una situación de emergencia, donde sea los cuales van a estar hechos de materiales muy fáciles de encontrar y va a ser también muy muy sencillo el hacerlos Vamos a ver que hornillos son estos Bueno, vamos a empezar ahora haciendo uno de los más conocidos que es un hornillo de alcohol Para él solo necesitamos dos latas Lo que nos interesará de ambas será la parte de abajo Podemos empezar por una, haciéndole unos agujeros con un cuchillo, con un clavo, con lo que tengamos a mano Bueno, con estos tres agujeros, más o menos de este tamaño ya es más que suficiente Una vez tengamos hechos los agujeros podremos empezar a quedarnos con la parte que nos interesa de la lata Lo que tendremos que quedarnos será ahora con unos 2-3 centímetros partiendo del culo donde empieza ya la pintura hacia arriba Ahora que tenemos ya las dos partes así cortadas como he dicho lo que tendremos que hacer será, la que tiene los agujeros hacerle un pequeño corte en forma de V Ni siquiera ha de llegar hasta arriba Así, como veis Y de esta manera podremos encajarlas Así Que queden bien metidas una dentro de la otra Así ha quedado perfecto No queda marca El último toque que nos quedará darle será los agujeros por los que saldrá el gas una vez se haya evaporado Y los haremos en esta zona de aquí Yo voy a hacerle 8 pero podéis hacer más o menos los que veáis más convenientes Y así, como veis ya tengo los 8 agujeros alrededor del hornillo Como es un hornillo de alcohol obviamente necesitaremos alcohol o algún tipo de combustible similar Lo que hacemos es echar una buena cantidad a través de los agujeros del medio y esto es muy importante Ahora echamos un poco por alrededor por eso lo he puesto sobre una piedra y lo prendemos De esta manera lo que estaremos haciendo será que el fuego alrededor caliente el alcohol que hay dentro del horno y de esta manera empieza a evaporarse Ahora como veis una vez se evapora ya empieza a salir por todos los agujeritos un rato más tarde una vez ya haya calentado lo que haremos será colocar lo que queremos cocinar por arriba y como vemos ahora tendremos pequeñas llamas saliendo por los agujeros Ahora vamos con el segundo modelo de hornillo Lo primero son los materiales simplemente necesitaremos un recipiente metálico un poco de cartón y cera de vela Lo que haremos entonces será coger cada tira y enrollarla sobre sí misma hacerla como una especie de tubo y ponerlo dentro y volvemos a enrollarlo y esta sobre la nueva tira Iremos repitiendo el proceso hasta que nos quede algo así Ahora bien este paso no es necesario pero nos ayudará mucho a encenderlo sobre todo la primera vez si cogemos un trocito de servilleta lo intentamos meter más o menos en el centro del hornillo así Ahora si queda demasiado sobrante pues simplemente recortamos un poquito y listo Bueno pues esto sería lo que es el horno en sí la estructura pero ahora estamos el combustible que como ya hemos visto antes era cera Lo que tendremos que hacer es como he hecho yo pues poner los trozos que tengamos en un recipiente metálico y ahora empezar a derretirlo Bien y ahora para fundirlo voy a utilizar este como mini soplete o mechero de alta temperatura Como vemos no tarda mucho en empezar a derretirse la cera Bueno ya tendríamos toda la cera derretida así que ahora con mucho cuidado lo que tendremos que hacer será verterla en el hornillo Poco a poco que no rebose Como veis queda todo empapado en cera así que ahora esperamos a que se enfríe Una cosa que me gusta añadir a mí normalmente coger un globo cortarlo más o menos así a mitad de su zona ancha y usarlo como tapa o tapón de este hornillo De esta manera queda totalmente contenido el hornillo lo podemos lanzar en nuestra mochila sin miedo a que manche ni se estropee ni nada Tenemos que prender la mecha y poco a poco irá encendiéndose todo Ahora como vemos ya ha cogido una llama mayor entonces si queremos hervir agua o lo que sea simplemente cogemos tres o cuatro palitos Si están verdes mejor estos están así un poco secos pero vamos para que os hagáis a la idea y ahí colocamos el recipiente con el agua que queramos hervir o lo que queramos cocinar Bueno para este último hornillo he cogido un trozo de chapa vieja de un microondas que ya no funcionaba pero vamos podemos usar cualquier tipo así de chapa metálica que tenga un grosor mínimo y lo que vamos a intentar hacer es imitar uno de estos hornillos que suelen venir en las raciones militares aquí tenemos lo que es la forma principal ahora la vamos a recortar ahora que ya tenemos más o menos el cuadrado recortado lo que haremos será de nuevo hacer unas marcas en este caso en cada lado a los cuatro centímetros más o menos así y ahora que las tenemos lo que haremos será hacer la línea en estas así que la línea continua será lo que cortaremos ahora en las de un lado y las del lado opuesto y ahora podemos dibujar esto si queréis unas líneas discontinuas o puntitos en estas que no hay que cortar y que es en el momento de usarlo por donde debemos doblar la chapa por último si lo habéis cortado con unas tijeras como lo he hecho yo que normalmente suele dejar bordes afilados pues cogeríamos un papel de lija y lijaríamos un poco los bordes para que no corten ni pinchen ni puedan hacernos daño a nosotros o a nuestro equipo vale ahora tenemos ya el último que este como ya habéis visto no ocupa nada lo podemos meter en una mochila sin no pesa tampoco y cuando lo queramos usar lo único que tenemos que hacer es doblar por las líneas de puntos de la siguiente manera estos dos los dos rectángulos pequeños los doblamos hacia arriba perfecto y los otros hacia abajo de esta manera nos quedan ahora los cuadritos así que doblamos hacia los lados e igual con el otro lado y ya tenemos nuestro horno listo ahora dependiendo como lo queramos usar podemos colocar aquí lo que queramos hervir y aquí el fuego unas pastillas de encendido como va a ser mi caso resina de pino o al revés si sopla demasiado viento o está medio lloviendo y queremos el fuego más protegido lo podemos poner aquí yo lo voy a hacer así para que tenga más tiro de aire bueno como veis ya lo tenemos funcionando así que ahora si queremos cocinar o purificar agua lo único que tendremos que hacer será colocar el recipiente encima y dejar que lo vaya calentando cada uno de estos hornillos tiene sus ventajas y sus inconvenientes empezando por el primero este como ventaja tiene que ser recargable muy fácilmente pero el problema que tiene es que luego para guardarlo hay que sacar el alcohol y el hecho de que al encenderlo haya que hacer fuego alrededor de él tampoco termine convencerme lo bueno es que se puede recargar muy fácilmente y podemos llevar una botella de alcohol relativamente grande y ya tener para cocinar varias comidas el segundo este de aquí es mi favorito porque no solo viene ya contenido el propio combustible y también una cosa muy buena que tiene es que después de haberse usado aún estando apagado dura no sé exagero igual hasta una hora creo que es porque la cera guarda muy bien el calor pero una hora más tarde lo sigues agarrando y la lata está caliente está cálida entonces como calientamanos es brutal o sea podemos estar en un sitio frío lo encendemos dejamos que se derrita bien todo lo apagamos y tenemos un calientamanos que va a durar mucho tiempo lo malo de este hornillo la única pega que le veo es lo de que tenemos que poner unos palitos o algún tipo de soporte para colocar el cazo así que ya os digo este mi favorito barato fácil y contenido en sí mismo y por último tenemos el de tipo militar que lo bueno que tiene es que no pesa nada no ocupa prácticamente nada tampoco es más o menos fácil de hacer dependiendo qué chapa estemos usando pero lo malo es que necesitamos un combustible lo bueno de esto sería combinar por ejemplo este de aquí y este hornillo para no tener que hacerle un soporte a este colocarlo aquí directamente encenderlo y cocinar sobre él espero que os haya gustado si queréis más vídeos así de cosas que podéis hacer en casa aunque también se puedan hacer en el monte no sea necesario venir hasta aquí o simplemente cosas con las que mejorar vuestro equipo para salir al monte decídmelo en los comentarios y darle like a este vídeo esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima ¡Gracias!